Hola, soy Carolina Orozco, la directora del programa de Ingeniería Bioquímica. Les doy la bienvenida a la carrera. El programa de Ingeniería Bioquímica se basa en la transformación de materias primas para, digamos, generación de diferentes productos de mayor valor agregado. Colombia, el Valle del Cauca, tiene un altísimo potencial en procesos bioquímicos. Somos un departamento agrícola que debe aumentar el valor agregado de sus materias primas, usar sus productos industriales por nuevos procesos. Somos el primer programa de pregrado de la región. Pero bueno, ¿qué es Ingeniería Bioquímica? La Ingeniería Bioquímica es una disciplina que diseña, escala, opera procesos de transformación bioquímica para generar bienes y servicios útiles a la sociedad. La idea de nosotros es usar herramientas ingenieriles para que podamos utilizar esas herramientas en transformación de materia prima mediante reacciones químicas que generan las células de microorganismos o componentes de estas. Entre lo que podemos llegar a trabajar en Ingeniería Bioquímica está todo lo que tenemos del sector azucarero, la parte farmacéutica como tal, biocombustibles, toda la parte de tratamiento de aguas residuales, tratamiento de sólidos, líquidos como tal. Bueno, nosotros contamos con laboratorios y una planta piloto. En los laboratorios de nosotros tenemos diferentes tipos de procesos. En este momento contamos con un laboratorio de procesos. También tenemos un laboratorio de transferencia de masa, calor y un laboratorio de fluidos, mecánica de fluidos, donde ellos pueden, digamos, revisar todo lo que sucede a nivel de laboratorio y luego llegar a escalarlo a planta como tal. Aparte de eso, nosotros contamos con una planta piloto y esa planta piloto, la idea es que es un proceso de escala reducida, es una industria a escala pequeña. La idea de esa industria es que los estudiantes puedan entrar a jugar, digamoslo así, con todos los elementos que van a encontrar una industria en la vida real. Entonces van a estar en contacto con válvulas, bombas, tuberías y todo lo que tienen que hacer de escalamiento de procesos en general. Además de eso, digamos, con el departamento de ingeniería bioquímica se han conectado, digamos, los cursos para que los estudiantes puedan formar, digamos, todo un proceso como tal en planta. O sea, ellos van a tener que diseñar, escalar procesos y validarlos. Yo creo que es el plus que tienen la universidad y CESI es porque nosotros llegamos a validar los procesos y diseñarlos como tal. No es solamente tener una planta piloto, sino también diseñar. Nosotros también contamos con unos semilleros de investigación. Esos semilleros de investigación tenemos un semillero de investigación que se llama, toda la parte que manejaron fue de bebidas con carácter. Esas bebidas con carácter eran producción de cerveza a partir de, digamos, frutas típicas del Valle del Cauca. Esos frutos típicos son el chontaduro, lulo y piña. Les fue muy bien, digamos, con esa creación de esta cerveza. Y aparte de eso, nosotros tenemos una publicación de un semillero en un congreso de biotecnología en Europa. Y ese congreso hicieron producción de aromas naturales a partir de hongos. Y aparte hicieron compuestos antioxidantes a partir de hongos, acompañados con el jefe del departamento. En cuanto a la parte de internacionalización, nosotros creemos que ingeniería bioquímica es una carrera que es muy fuerte en el exterior. Debido a eso, pensamos que es necesario que los estudiantes también puedan llegar a viajar y conocer más o ingeniería bioquímica en otros países. En este momento contamos con una estudiante en España, en la Universidad de Sevilla, España, revisando, digamos, diferentes tipos de materias que puede cursar en sexto semestre. Y ahora pensamos enviar cuatro estudiantes. De esos cuatro estudiantes, dos van a hacer intercambio en materias y otros dos estudiantes van a terminar su proyecto de grado. Bueno, los estudiantes de ingeniería bioquímica pueden trabajar en diferentes áreas. Una de las áreas son el sector azucarero, la producción también de biotanol. Está también la parte, digamos, de la producción de fármacos como tal. Precisamente, ingeniería bioquímica nació debido al problema que había para escalar fármacos a nivel industrial. Está toda la parte de producción de levaduras, de materias primas. Pueden trabajar también en biocombustibles. Y todo lo relacionado con microorganismos que tengan que ingresar en un proceso como tal, para generar este bioproceso y se genere un nuevo producto de mayor valor agregado. El ingeniero bioquímico está muy pendiente del medio ambiente. Los procesos que él realiza son más amigales con el medio ambiente y también debido a los residuos que se generan. Una de las, digamos, de lo más importante que tenemos es que en el Valle del Cauca nosotros usamos materias primas agrícolas. Y cuando entra, digamos, esas materias primas a la parte de producción, se generan coproductos que se pueden volver a ingresar a la cadena de producción. Entre esos coproductos que se generan, de esos residuos, nosotros podemos sacar compuestos químicos, podemos generar nuevas sustancias, podemos generar energía como tal. Entonces es bastante interesante cómo el ingeniero bioquímico está conectado con el medio ambiente. Bueno, aparte de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta las problemáticas que hay en el mundo. En este caso, la problemática energética como tal, los procesos son más amigables con el medio ambiente. Digamos que trabajamos a temperaturas un poco más bajas en algunos procesos. Bueno, en cuanto a la parte de intercionalización, los estudiantes se están preparando para este mundo. Digamos que ellos están muy interesados interactuar, digamos, con otros ingenieros bioquímicos de otros países. Y la idea es que ellos puedan salir y conocer, digamos, diferentes procesos para poderlos implementar en Colombia y hacer que Colombia crezca. Aparte de eso, la Universidad de ICC sí tiene un enfoque de emprendimiento. Y es bastante interesante porque ingeniería bioquímica, a pesar de que pueden llegar a trabajar en todas las industrias del sector del Valle del Cauca, nosotros podemos generar nuevas empresas, nuevas industrias de base biotecnológica, con nuevos componentes, nuevos insumos, nuevas materias primas y la idea es que en la ingeniería bioquímica podamos llegar a ser nuevas empresas para que Colombia crezca como tal. Me despido y les agradezco por, digamos, por toda su atención. Los invito para que se inscriban a la ingeniería bioquímica, es un excelente programa y sé que podemos llegar a cambiar el mundo a través de la ingeniería bioquímica. Los esperamos. Los esperamos.